¿Qué es la retención de empleos? 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 Sí, sí la hay, por supuesto, en todo el país la existe, pero en el estado tenemos en el último trimestre, el cuarto trimestre del año pasado, que ya ves que es cada tres meses, tenemos el 2.9% y quiero decirles que somos el segundo estado con menor índice de desempleo en el país y que no solo eso, que además está generando empleo en él. ¿Cuánto se está destinando para ayudar a los empresarios a que no enfrenten tan severamente esta crisis? Bueno, siempre han tenido un apoyo, aquí estaríamos hablando a los empresarios a través de la Secretaría de Economía, sería a través de la Secretaría de Economía ver esas cifras. Por otro lado, a través de nosotros, pues es a través de capacitación, por ejemplo, nosotros le capacitamos a los empresarios, a los empleados que van a contratar a través de universidad de empleo, a los jóvenes recién egresados de las universidades, que durante tres meses nosotros le pagamos el salario a estos muchachos para que vayan capacitándose en las empresas. Y de alguna manera, pues esto es un incentivo a los empresarios y un apoyo a los empresarios para que tres meses ellos no desembolsen este recurso, ¿no? Aparte de los apoyos de economía también. Las estrategias que se están haciendo para todas las personas que viven, bueno, que están trabajando en Estados Unidos y piensan para Chiapas o ya están. La estrategia es la misma, es vincularlos de alguna manera también nosotros a través de la Secretaría del Trabajo, tenemos vínculos con el Servicio Nacional de Empleo en el país y una vez que están reconocidas estas personas que están regresando, hay un apoyo económico para que puedan llegar a su propio municipio y se les oferta todo el abanico de oportunidades que tienen a través de la Secretaría del Trabajo como bolsa de trabajo, capacitación, proyectos productivos, incluso seguimos teniendo vínculos de movilidad laboral con Canadá y con algunos otros estados. De lo que se trata es que la gente que ya se va durante muchos años, que ya llevan dos, tres, cuatro años yéndose, podamos tener, darle mejores opciones.